¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Se mira solita la luna a pesar Y están los remolinos en los arenales de leba y la... Y están los remolinos en los arenales de leba y la... Ramito de albahaca y ni a llorar dónde andará Atrás se quedó alumbrando su claridad Flores de los dólares bailando a cholitas el carnaval Flores de los dólares bailando a cholitas el carnaval ¡Bien! 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 Y no entiende nada La virgen como mujer Los engaña, los consuela Y les dice que a la vuelta Siempre hay algo que pagar Muchachos, hay que comer Que salgan para el taller El diablo que se aburre Que hace el cebo Que va al baño Y fuma un caño Dios, buen operario Cuida el puesto Y entre dientes silba un tango Que habla de él Vamos, lucha y el sol El diablo que conoce mil lugares Donde hay frutas y algo como amor Dios, te dice hay que aguantar A mi con la hora extra ya me alcanza Para hacerme un viaje a viajar Daniel, Daniel Y será que haber a seis El pito que resuena en el timbrado En tristeza y mucho más La virgen como mujer Los engaña, los consuela Y les dice que a la vuelta Siempre hay algo que pagar Muchachos, hay que comer Que salgan para el taller Muchas gracias En el bajo Juan Pablo Rufino En la batería Martín González Puig En la guitarra Nuestro invitado especial Marcelo La música de Rosario presente En los grandes autores y compositores Adriana Mauricio, Jorge Fandermole Y en este caso Fito Pais Fito Pais Fito Pais Fito Pais Fito Pais Y se abrirá todo el cielo No será un día normal Después de todo Todo llega siempre de algún modo Las profecías se dan Apocalipsis Un maremoto de amor Fiesta en la calle Un orgasmo que nunca se acabe Día de resurrección Y será, será un fuego, pantallas, un rayo de luz como de todo Una tormenta, una música infinita Y será, será un fuego, pantallas, un rayo de luz como de todo Una tormenta, una música infinita Y será, será un fuego, pantallas, un rayo de luz como de todo Hijo cansado Te observamos ver, no te amamos Largas con todo el dolor Gente de todos los lados Vientos amigos Vientos amigos Y será, será un fuego, pantallas, un rayo de luz como de todo Una tormenta, una música infinita Y será, será un fuego, pantallas, un rayo de luz como de todo Una tormenta, una música infinita Y será, será un fuego, pantallas, un rayo de luz como de todo Y será, será un fuego, pantallas, un rayo de luz como de todo Y será, será un fuego, pantallas, un rayo de luz como de todo Y será, será un fuego, pantallas, un rayo de luz como de todo Y será, será un fuego, pantallas, un rayo de luz como de todo Y será, será un fuego, pantallas, un rayo de luz como de todo el que plantaba, ay, 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 era más enamorado, ay, 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 por delante un plantito, ay, 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 con el tiempo no ha cambiado, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Que he sacado con la sombra, ay, 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 del aroma por testigo, ay, 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 y los cuatro pies marcados, ay, 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 en la orilla del camino, ay, 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 que he sacado con quererte, ay, 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 cabelito florecido, ay, 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 ay. Aquí está la misma luna, ay, 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 y en el patio el mar colirio, ay, 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 todos tus nombres en el mundo, ay, 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 y tu rastro en el camino, ay, 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 pero tu palo ingrado, ay, 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 ya no arrullas en mi mismo, ay, ay, ay. Ay, 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 ay-ay-ay-ay-ay, ay, ay, ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay. Estás en Santa Fe Estás en tu canal de bandera Festival País 2022 Corrientes La gran fiesta de la música litoralínea En una nueva edición Fiesta del Chamamé del Mercosur Esta noche a la 1.30 Televisión Pública Son cada vez más los locos de amor Por los festivales cordobeses Y cada vez mejores los beneficios con Cordobesa En Toro defendemos con orgullo lo nuestro Lo que nos hace argentinos La alegría, la música, el baile, las juntadas Los amigos y la diversión Porque cuando todo un pueblo está de fiesta Está el gran vino argentino Toro Festivales Somos luz Y somos Que lindo cuando una vez Bajo el sol Se abrió tu boca en un beso Como un damasco lleno de miel Se abrió tu boca en un beso Como un damasco lleno de miel Conmigo Herida la de tu boca Que lástima sin dolor No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol Esa Esa Yes. 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 Quisiera volverte a ver, sonreír junto a la espuma, tu pelo suelto en el viento, como un torrente de trigo y luz. Yo sé que no vuelve más el verano en que me amabas. Que es ancho y negro el rubí y entra en el otoño en el corazón. Que es ancho y negro el rubí y entra en el otoño en el corazón. Conmigo. Herida la de tu boca, que lastima siendo. No tengas miedo al invierno con tu recuerdos lleno de sol. ¡Gracias! Hoy tendría que haber estado aquí arriba Nuestro queridísimo amigo Jairo Está bien, está bien Y seguramente va a participar en otro día de este festival Queremos agradecer El espacio que nos da el festival Y Jairo en lo personal Para poder estar hoy aquí en este escenario Tan maravilloso y tan importante para la música popular argentina Queremos invitar a el señor Juan Fuentes ¡Fuerte para él! Una canción maravillosa De Jorge Van Der Moly, Oración del Remanso Soy de la orilla brava De la guaturdia y la correntada Que baja hermosa por su barrosa profundidad Soy un paisano serio Soy gente del remanso banero Que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná Tengo el color del río ¡Gracias! 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 En el escenario digo Atahualpa-Yupanqui, de Atahualpa-Yupanqui, Piedra y Camino. Del ser vengo bajando, camino y piedra, traigo enredará. En el alma, vida, una tristeza, traigo enredará. En el alma, vida, una tristeza, me acusas de no querer. No digas eso, tal vez no comprendas nunca, vida. Porque me alejo, tal vez no comprendas nunca, vida. Porque me alejo, es mi destino, piedra y camino. De un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino. De un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino. De un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino. De un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino. Por más que la dicha busco, vivo penando. Y cuando de un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino. Y cuando debo quedarme, vida, me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando. Y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando. Y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando. Y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando. Es mi destino, piedra y camino. De un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino. De un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino. De un sueño lejano y bello. Hace 30 años este dúo se juntaba para darnos una de las excelencias musicales de estos últimos tiempos. Esta próspero Molina que tantas veces los ha visto, nuevamente los recibe con este aplauso. Y si ustedes quieren, le renovamos el aplauso y le decimos. Entonces, queridos amigos, ¿cómo negarnos? Fuerte el aplauso, Agneto Vital en esta noche con todos ustedes. Muchísimas gracias, Joaquín. Una vez más, agradecimiento a nuestro equipo. En las luces, Hernán Interlandi, con el sonido de Adrián Charras. Nada, Santi, Chicho, Marita, Mabel. Alicia. Alicia. Agos. A toda la gente de Cosquín, muchas gracias. Y al negro Jair, un abrazo enorme. Reponete pronto, negro. Chau. Me faltaba esto. Y esto. Y esto. Y esto. ¡Gracias! ¡Gracias! A veces cuando pienso que todo está perdido Voy a hacer alguna de las formas de la muerte Un tiro con una palabra Que alguna vez me fue tan transparente ¡Arriba! 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 La temperatura del agua que corre Me refugia en la llegada de unos trenes Sales de los mares, cultivas de los huertos Mujeres descalzas en el verde Voy hacia el fuego, la mariposa Y no hay rima que a mí me conviví No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorar ¡Arriba! ¡Arriba! Las tardes tranquilas cuando extraño todo Y en un sugerido no es lo que perdí Una rosa de fe y a una costa de perder Se pierde pero se gana La lucha es igual que nuestra uno mismo Y eso es ganar No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarse Recuerdo la quietud de la tierra La quietud estaba dentro Se crema en los milagros Se crema en los milagros A la hora del entierro Este hombre nada bajó ¿Quién escribirá su historia? Gloria La cana de reza y cana de ola que sueña Los amigos que siguen igual No hay quien zapatillas, el florero vacío ¿Quién sabe si se puso a pensar? Voy por No hay quien zapatillas, el florero vacío No hay quien zapatillas, el dorero vacío Y la chistén, la j Initiación, el florero vacío Solo es una forma más de demorar el ser Solo es una forma más de demorar el ser Solo es una forma más de demorar el ser Gracias Martín González en batería Juan Pablo Rufino en el bajo Marcelo de la Mea en guitarra en nuestra pintada especial De Ramón Ayala, el Menzú A ver si le hacemos frente al cielo ¡Hasta la próxima! Música Un ser, noche, luna, pena en el gerbal El silencio vibra en la soledad Y el latir del monte quiebra la quietud Con el canto triste del pobre mensú Yerba, verde yerba en tu inmensidad Quisiera perderme para descansar Y en tu sombra fresca encontrarás la miel Que litiga el surco del látigo cruel ¡Vamos, vamos a ver! Ney, ney, que el grito del capanga va a rellenar Ney, ney, que fantasma de la noche que no te lo vea No, 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 no caminas el alba de la esperanza Y el día bueno ganan los hombres de corazón Un río, un viejo río que bajando va Quiero ir contigo en busca de hermandad Y vas para mi tierra cada día más Roja con la sangre del pobre mensú Yerba, verde yerba en tu inmensidad Quisiera perderme para descansar Y en tu sombra fresca encontrarás la miel Que litiga el surco del látigo cruel Ney, ney, que el grito del capanga va a rellenar Ney, ney, que fantasma de la noche que no acabó Noche mala, que caminas el alba de la esperanza Noche mala, que caminas el alba de la esperanza Día bueno, que porcarra a los hombres de corazón ¡Uh! Ney, que, ney, que el grito del capanga va Ney, que, ney, que fantasma de la noche que no acabó Noche mala, que caminas el alba de la esperanza Día bueno, que porcarra a los hombres de corazón Ney, que, ney, que, Kumar Gracias Coquín Chao Una más Un poquito de rock and roll Un poquito de trova Rosalina a full Todavía me emocionan ciertas voces Todavía creo mirar a los ojos Todavía tengo en mente cambiar algo Todavía hay adiós Gracias todavía Como decían catalán Hoy tratando de crecer De sentar cabeza Vive de barrio puentro Pero en la partida Un miedo más del cívico desesperado Un punto en un planeta Un bicho que camina Aún resuenan los acones No hay guerra en sermones Sin ninguna melodía Una mamá le pone nombre a su machito Y así las flores crecen junto a los cargos Y derrojan las tormentas Todavía me emocionan ciertas voces Todavía me emocionan ciertas voces Todavía creo mirar a los ojos Todavía tengo en mente cambiarás Todavía me emocionan ciertas voces Todavía tengo en mano Disculpa Con mucha gente está vivo ¿no? Y así es todavía nos ayuda Multiplicar Es la tarea, es tarea, es tarea La tarea no hay pl CIA Como canción de carnaval se me dio por el bolsillo Un cigallito pa' mis hijos Un tiempo buen y nuevo, pincelado de otras formas Mirando un poco más a los colores fuertes Donde el mar salude a todos Donde un beso se amonera, corriente ¡Por eso! Todavía me emocionan ciertas cosas Todavía creo mirar a los ojos Todavía tengo en mente cambiarás Todavía mirar, gracias todavía El sol quemará el reino de los lagart La verdad fue veneno pa' la estriba Todavía hay mucha gente que está vivo Todavía, gracias todavía Que se escuche a tan Rosario multiplicar Es la tarea, es la tarea, es nuestra tarea Todavía, gracias Gracias Chao ¡Chao!